Un book nuevo Bueno, bueno, bueno Bueno, aquí tenemos una misión, ¿de acuerdo? Que de repente, pues, ha aparecido aquí Estamos en Hogsmeade Y se trata de venganza venenosa, así que Bueno, a ver que... en qué consiste ¿Está todo en orden, señor? ¡Qué amable eres al preguntar! Me llamo Ackley Barnes Y no para nada Estoy planeando una especie de venganza Contra mi antiguo socio Un desalmado confabulador Llamado Alfred Lowley Me echó del negocio de suministros De herbología justo cuando Estábamos empezando Dijo que era demasiado volátil Para trabajar Ya le daré yo volatilidad Bueno Qué frustrante Eso debe de haber sido muy frustrante para usted Pues sí, así es Terrible Es que me apasiona mi trabajo Cuánta soberbia A él también le apasionan las cosas Como tengo la intención de recordarle Al relevarlo de su preciada posesión Una tentácula venenosa Que ha cultivado a partir de un plantón Que iba a ser la piedra angular De nuestra empresa No puedo acercarme a ella Con Ruth Singer Observándome como un augurei Es cosa del Lowley, sin duda Pero nadie sospecharía De un estudiante ¿Cómo te sentirías al robar unas plantas? Bueno ¿Qué relación mantenía con Alfred Lowley? Dijo que el señor Lowley fue su socio comercial ¿En qué estaban trabajando? Se me ocurrió entrenar a una tentácula venenosa Crear plantas guardianas, por así decirlo Que atacaran cuando se les ordenara Tuvimos un problema cuando una se comió Al Keniesel de Lowley Después de eso me echó del negocio Maldito míope Bueno ¿Por qué esta tentácula venenosa? ¿Por qué quiere la tentácula venenosa El señor Lowley en concreto? Muy sencillo Si la tengo yo No la tiene Lowley Ergo Yo puedo lanzar mi negocio Y él debe empezar de nuevo Qué travieso Mataría dos Snidgets de un tiro Bueno ¿Qué más hay en la bodega? ¿Qué más hay en la bodega del señor Lowley? Todos los suministros de herbología de Lowley Tiene una gran colección Llénate los bolsillos Así le retrasarías los planes Y yo puedo poner en marcha Mi negocio sin competencia De acuerdo Yo me encargo Le traeré la tentácula venenosa Maravilloso Veo que a ti también te mueve La búsqueda de la justicia Coge todos los suministros de herbología Que quieras en su sótano Solo pido que me traigas La tentácula venenosa O sea que hay más cositas que coger ¿No? Recuerda Solo necesito la tentácula venenosa Vale Encuentra el sótano de Alfred Lowley A ver ¿Eso dónde está? Ah, eso está aquí al lado Vale, pues vamos para allí De acuerdo Está aquí al lado Parece que tengo que encontrar El sótano del señor Lowley Pues ahí está Poder Vale Bueno, tocará buscar Pero tocará Será mejor que el señor Lowley no me pille Ah, en serio Ese es el señor Lowley Entonces Tengo que utilizar Eh... Desilusionador Casi me pilla, eh Joder Coge esto, coño Pero... No se coge Tío, pero ¿qué le pasa? ¿Por qué no va? Bueno, pero no se coge, tío Es increíble Bueno Inventando Inventando estamos ¿Qué? No, hombre, no No, hombre, no Pues nada Se supone que hay una puerta ahí, joder Bueno, ahí está, ¿no? No Esto no es Es aquello Estoy seguro que es aquello Entonces esta puerta la puedo abrir ¿Me voy a abrirla? Bueno, mira Para dejarla abierta, básicamente Voy a intentar ir rápido Vale, aquí está el tema Ahí está el tema Se acabó La dejaremos abierta No sé si habrá alguna cosita más Pero... Claro, por ahí hay un cofre Yo quiero ese cofre Ah Quieto, quieto, quieto Sí, sí Que se vaya Perfecto, oye De acuerdo Entonces Voy a intentar Ir rápido ahora Que por aquí no viene Y nada Por todas Algún enfrentamiento Seguro que hay Vale No, coño Quita eso ahora Vale, fuera Cerdo Bueno, cerda Una araña Haz que la explosión de una araña Alcance a otro enemigo La explosión ¿Cómo coño hago eso De la explosión? No me acuerdo ¿Qué haces? Cerda Bueno, creo que no lo voy a conseguir Entonces Vaya mierda De duelo Que me pedían ahí Un milagro Sí que es Claro, aquí yo creo Que un Glacius Vendría bien Creo que ya no me sirve De nada Desilusionador La verdad Vamos a ver ¿Hay algo por aquí? Sí Tenemos cositas bonitas Pero coge esto, ¿no? No puedo De verdad Yo no entiendo nada Vale, bien, bien Vamos, vamos Aguantamos Bien, fuera Se acabó Nada mal Vale, aquí tenemos No puedo coger nada Un poco raro No sé por qué No me deja coger Absolutamente nada Bueno, no hemos podido Hacer que lo de la explosión No sé Lo que hay Aquí está Ahora que tengo La tentácula venenosa Debería ir a ver Al señor Barnes Pues eh Tenemos que volver a salir ¿No? Vamos a A ver Pero por aquí hay camino Hay que mirar bien Y ya está Aquí yo sigo Sin poder cogerlo Ahora puedo Porque antes no podía ¿Puedo coger esto O todavía no? De acuerdo Vale, pues toca irse De acuerdo Fácil Creo que hemos ido Medianamente rápido Ahora toca Volver a ponerse esto Porque si no Me pilla Y caca No queremos No queremos Que nos pille El cerdo este No he cogido las monedas De aquí Porque el juego no quería Así que bueno Hola Hola Cliburns Hola señor Barnes Tengo esa tentácula venenosa Ojalá pudiera ver La cara de Lowly Cuando se entere De que su preciada Posesión Ha desaparecido Ya veremos Quién es el volátil Bien hecho Ahora te la quito De las manos ¿Y este pringón? A ver Me gustaría Que me pagase Conseguirla No fue tan fácil Como pensaba Debería Compensarme El esfuerzo Es justo Supongo Respeto Esa perspicacia En los negocios Aquí tienes algo Para tu próxima Escapada A Sonko De acuerdo Se agradece Venganza Venenosa Completada